This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda pelones como estan? Yo soy el primo azul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les tengo una noticia bastante importante y es que la eSport anuncia el retraso de los Totten FIFA 15 Ultimate Team Mala noticia para los fans de futbol ya que se trata de uno de los eventos mas importantes del juego La eSport ha confirmado mediante un comunicado oficial en su pagina web el retraso en el lanzamiento de los Totten FIFA 15 Ultimate Team Para los que no sepan que son los Totten es la abreviatura de Team on the Season Se trata de uno de los eventos mas esperados para los jugadores de futbol La compañía lanza pues al final de lo que es la temporada equipos con los mejores jugadores de la semana de la diga que aparecen en FIFA 15 Ultimate Team Con lo que son unas cartas de color azul que pues mejoran bastante los stats de las cartas originales Esto sin duda es uno de los acontecimientos mas importantes para los aficionados en el modo del juego Y los jugadores ahorran una gran cantidad de monedas para invertirlas en sobres y conseguir alguna de las esperadas cartas azules La eSport afirma en el comunicado que siguen con la lucha para evitar la venta fraudulenta de monedas Y que en los próximos días pues implementara lo que son unas nuevas medidas para seguir con la lucha contra esta practica De esta forma el lanzamiento de los Totten queda pues aplazada hasta que apliquen estas medidas en las próximas semanas Aunque no han confirmado pues una fecha exacta para aplicar estas nuevas medidas ni para lo que es el esperado lanzamiento de los Team of the Season Esperamos pues que no se retrase mucho la aparición de los Totten Y además sería interesante que con las nuevas medidas pues volviera al mercado la web app y el FIFA 15 Companion Una función que ya lleva desactivada por desgracia varias semanas Así que ya saben chicos esto estará pues desactivado de cierta manera hasta después de que entre la nueva actualización para el FIFA 15 Para que no haya trampas y estas cositas no Así que espero que tengan bastantes monedas recuerden guardarlas porque ya vienen los Totten Y van a haber sobres con muchísimas cartas azules así que espero que les toque algo por ahí Pero bueno espero que les haya gustado muchísimo este pequeño video Recuerden que si no saben como conseguir monedas o como tradear En la parte de abajo les voy a dejar un pequeño video donde yo les enseño como Para conseguir mas o menos unas y en mil monedas Y así puedan comprarse unos cuantos sobres a ver si tienen suerte y les toca algo Pero bueno espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse a lo que son las redes sociales y al canal para mas videos Si tienen alguna duda o algo déjenme un comentario en la parte de abajo O escríbanme por Twitter el cual se encuentra aquí en la parte de abajo Ya saben yo soy ElPrincipelón Nos vemos en la próxima Voy